5 cosas que yo nunca compraría simplemente porque no me gustan. A ver que si tú las tienes o las quieres no pasa nada, está bien, es simplemente mi punto de vista. La primera son estos bolsos de Louis Vuitton. Y a ver que al principio yo pensaba, bueno es un bolso muy práctico, muy funcional, sin embargo hoy en día lo han hecho ver tan corriente, han degradado tanto este bolso y por 3.475 euros, never. La segunda prenda son este tipo de chaquetas de plumón. Absolutamente entiendo que es una prenda muy práctica y funcional, sin embargo no le veo diseño, siento que deforma la figura, además que hay tantas chaquetas y abrigos hermosos para poder cubrirnos, pero bueno. La tercera es este mini bolso de Jackmoose. A ver que por 450 euros te pones 200 más, te compras un tamaño promedio y compras un bolso donde te entre algo más que solo el teléfono y las llaves. Con la número 4 me van a matar, pero sí las Air Jordan. Y es que yo no sé si les ha pasado que cuando ven algo mucho te aburre. Es que los ves en todos lados a todo el mundo como que se los dan a dos por uno. Comenta si quieres parte 2. Comenta.